Mi actuar ha sido siempre congruente con mis convicciones. Creo en la vigencia plena del Estado de Derecho. Creo que el ciudadano debe ser el eje alrededor del cual se diseñen e implementen las políticas públicas. Creo que la acción gubernamental debe ser el detonador de la inversión privada para que haya más y mejores empleos. Creo en la familia como el núcleo básico de la sociedad. Creo que la educación es el instrumento que permitirá a Puebla y al país desarrollarse conforme a su potencial. Creo que la historia, tradición y cultura deben ser los elementos centrales de nuestra identidad. Creo que en una sociedad moderna la pobreza extrema debe combatirse hasta desaparecer. Creo que todo ciudadano tiene derecho a desarrollarse al máximo de su capacidad. Creo que construir un buen gobierno requiere trabajar al margen de diferencias ideológicas o partidistas con las distintas fuerzas políticas. Y creo que la rendición de cuentas es un requisito indispensable para el ejercicio de un gobierno democrático. Con el orgullo de ser poblano los invito a trabajar intensamente para seguir alcanzando mejores condiciones de vida y mayores oportunidades de desarrollo a través de acciones que transforman.